Vamos a disponer dispositivos en la materia. Hemos dicho ya claramente que vivir en la calle no es un derecho, que eso afecta la dignidad humana de las propias personas que están teniendo esa situación. Las personas en situación de calle tienen por derecho constitucional derecho a la vivienda, pero también la ciudadanía en general tiene el legítimo derecho de preservar la paz pública. Vamos a hacer procedimientos para retirar esas personas que están en situación de calle, pero teniendo también una respuesta desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social. Y es lo que estamos compaginando. No hemos cumplido todavía una semana y en eso se está trabajando. Gracias por ver el video.